El aceptar es poner ya un punto y final a la historia, al proceso. Basta, porque es como tener una muerte, ¿vale? Punto final, muero y ahora renazco y estoy en ese proceso de renacimiento, ¿vale? He puesto un punto final, he muerto y ahora he renacido a la nueva Irene y ahí estoy. Qué maravilloso, porque fíjate, cuando yo oigo tus palabras, sabes que hay una teoría que es la de David Hawkins, de los estados de conciencia, hay una calibración. Y algunos autores, y yo considero igual en mis investigaciones, que cuando hay una aceptación de una emoción o de una situación, por muy dolorosa que sea esa situación, solo al aceptarla tú entras a una calibración de conciencia muy alta, como un campo base del Everest, ¿no? Sí, sí. Un duelo que generalmente puede calibrar en la escala de Hawkins en 30 o 40 y a veces en menos de 20, cuando tú lo aceptas, se eleva por encima de 250, solamente aceptando. ¡Guau!